Los recuerdos de un pasado que quizá nunca existió Cada mañana te esperan escondidos en tu corazón Solo hace falta un aroma o una vieja canción Para que ellos se despierten y se proyecten en tu mente Aquellos besos que diste en aquella habitación pequeña La luz te entraba por la ventana, hacía más bello aquel cuerpo Clandestinidad y sigilo, con risas ahogadas El amor se abría paso con el estudio por cuartada Hay un momento para todo y todo aquello ya pasó Pudiste hacerlo más despacio, pero no mucho mejor Hay un momento para todo, los días en soledad Las curvas que da la vida, dejan el camino atrás Las manos entrelazadas, perderte en sus miradas Juramentos de amor eterno, arder juntos en el infierno Esos días azules y verdes, esa borrachera de pasión Vivir el miedo y el drama, perder por fin la razón Rompiste aquellas barreras de la mala educación Aprendiste a ser casi libre, soñar un mundo mejor Hay un momento para todo y todo aquello ya pasó Pudiste hacerlo más despacio, pero no mucho mejor Hay un momento para todo, los días en soledad Las curvas que da la vida, dejan el camino atrás Las curvas que da la vida, dejan el camino atrás Esos días azules y verdes, esa borrachera de pasión Vivir el miedo y el drama, perder por fin la razón Rompiste aquellas barreras de la mala educación Aprendiste a ser casi libre, soñar un mundo mejor Hay un momento para todo y todo aquello ya pasó Pudiste hacerlo más despacio, pero no mucho mejor Hay un momento para todo, los días en soledad Las curvas que da la vida, dejan el camino atrás Las curvas que da la vida, dejan el camino atrás Hay un momento para todo y todo aquello ya pasó Pudiste hacerlo más despacio, pero no mucho mejor Las curvas que da la vida, dejan el camino atrás Las curvas que da la vida, dejan el camino atrás Las curvas que da la vida, dejan el camino atrás Las curvas que da la vida, dejan el camino atrás Las curvas que da la vida, dejan el camino atrás Las curvas que da la vida, dejan el camino atrás Las curvas que da la vida, dejan el camino atrás Las curvas que da la vida, dejan el camino atrás Gracias.